Muy buenas a todos, estamos en The Universe Sim Y vamos a hacer un vistacillo a como van estos retos, ¿no? Porque ya que la serie se llama desbloqueando... ¿No? Logros, vamos a ver Tenemos prácticamente todos menos los dos últimos Cuestión, bueno ya sabéis que habéis... Que hemos ido pues subiendo de gente Haciendo distintas misiones, ¿no? Haciendo distintas cosillas para desbloquear Todo lo que vienen a ser los logros, ¿no? Bueno y en este caso Y bueno, desbloquear los logros Y lo que viene a ser las funciones de partidas distintas Nos quedarían dos Una, que es completa todas las misiones En una partida, que lo veo un poco difícil Que lo hagamos en esta, porque hay Misiones que realmente no se han Activado y no sé por qué Porque hay muchas que eran del principio, pero bueno Eso lo veremos ahora dentro del juego Y luego tenemos aquí acá una población de 900 Que ahora hablaremos un poquito más sobre ello Porque os voy a explicar un par de cosas Pero de momento que sepáis que ya tenemos todas Estas desbloqueadas Menos dos, que serían estas dos que hemos hablado ahora Así que vamos dentro del juego, vamos a continuar Con nuestra partida y ahora vamos a ver Que es lo que ocurre Bueno, pues aquí estamos de nuevo Ya lo tenemos Estamos dentro de Jodin Versin Y os explico, grabé un capítulo anterior Pero, a ver, no es que avanzáramos mucho En cuestiones Retoqué algunas cosas que os iré comentando ahora Pero básicamente no se me grabó el audio mío Así que era un poco raro que lo grabase por encima Así que bueno, he dicho otro y ya está Y no hay más, ¿vale? Porque tampoco los cambios son demasiados Entonces, os explico un poco Ya hemos pasado lo que viene a ser A la edad ya no Ultra Electrónica de todo, ¿no? ¿Sabíais que teníamos un pequeño problema? Como el donut este, ¿no? Ojito al donut Llegamos a vueltas ¿Esto qué es? Ah, este es el archivo, loco La última actualización del archivo Con el CD, ¿sabes? Bueno, el caso es que Esto se puede ampliar más Perfecto, vale Bueno, a ver, os explico Básicamente hemos pasado a la edad de la electricidad, ¿no? Y demás Y bueno, estamos ampliando Os enseño un poquito aquí Cómo va el tema este En el último vídeo que grabé Que no habéis podido ver Básicamente avanzábamos por aquí un poquito Tampoco mucho más, ¿vale? Y como veis, pues llegamos a esta zona de aquí Y me quedé justo antes de elegir Si la industria o el ecologismo Que elegiremos ecologismo, ¿vale? Ya os lo digo yo Porque la industria Energía nuclear No me llama Y la energía Vamos bastante bien No gastamos mucho Así que yo me iría más por aquí Por los paneles solares Sí Y ya está Y ni mucho más ¿Y si yo ahora lo cancelo? ¿Puedo elegir, no? Sí, vale Vale, de momento pues ahí lo dejamos Pero antes de elegir esto ¿Qué le damos? ¿Qué trozo hoy, no? Vale Y... Corporación Nugget Puedes comprobar la existencia de la genética Simplemente echándole un vistazo a cualquier pareja Vale, bueno Ahí lo dejamos El caso es que, bueno Pues ya estamos en la edad de la tecnología Como veis Están cambiando ya todos los edificios Para hacerlos súper modernitos Y bueno Pues a ver Teníamos problemas de comida Puse lo que viene a ser Unas cuantas zonas de pesca ¿Vale? Igual que tenemos Quieto cámara Igual que tenemos estas aquí Pues puse 4 o 5 más Repartidas por todas las zonas de agua Tenemos actualizado el puente Que bueno Pues ni tan mal, ¿no? Un estilo ahí al de Londres Y bueno Pues según vayamos Actualizando cosas Pues podemos ir mejorando Algunas otras historias El tema del agua aquí Ya sabéis Que va un poquito Bien Y bueno Como os decía ¿No? Para centrarnos un poquito En el tema de hoy Básicamente Eh Hola Vamos a comprobar El tiempo de reacción De lo que viene Es en los bomberos Eso Y que no tengo Para La magia ¿Sabes? ¿Bomberos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bombero? Uh, miren Una esta de meteoritos Uy, uf Pues no sé si tengo para Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Antes de que se nos líe ¿Está lloviendo? Pero está lloviendo justo al lado No me lo puedo creer Podría llover Mira, mira Está cayendo aquí las gotas Podría llover un centímetro líquido Se me va a liar esto Se me lía Se me lía Bomberos, por favor Hola Bomberos Bomberos Como veis Ya van todos en coche Aquí la gente Entra por las llamas Como si no hubiese un mañana Que os vais a quemar, muchachos Deja de salir corriendo Y llamar a los bomberos Voy, encima me viene un Un ovni No, si se nos va a complicar hoy Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Por qué? Ah, ya venían los bomberos Seréis hijos de Un poquito antes, hombre Por favor Un poquito antes A ver, señor ovni Que tengo un señor ovni por aquí No me digas dónde Pero tengo un señor ovni Hoy se nos va a complicar Se nos va a complicar hoy Ya verás Bueno, yo de momento Voy a poner El tema del rayito por aquí Que requiere 25 Así que vamos a ver Si anda por aquí cerca el ovni Y defendemos nuestro territorio Mira, 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 mira Cuatro puntos más Chavales, dame cuatro puntos más Pero es que necesito darle dos rayazos Es verdad Uy, que se nos complica la cosa ¿Qué? Estás viendo los nuevos edificios, eh Es una cosa espectacular esto Llévate una vaca Llévate un animal o algo Pero no te lleves ningún nugget Que te reviento Te tengo pa' uno, ¿no? Sí Vamos a vigilarle Y mientras le vigilamos Os voy contando Bueno, pues estamos avanzando Todo tipo de 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 actualizaciones, ¿no? Estamos avanzando de edad Ya estamos iniciando Todos los edificios El tema del cristal Estaba un poco ganino Pero se resolvió bien solo Haciendo un pequeño trade comercial Y bueno El tema de la comida Pues al poner Cuatro o cinco Sitios más de pesca Pues vamos remontando Un poquito, ¿vale? Dicho esto A ver Se me quema todo, eh Se me quema todo Uf, se me quema todo Bueno, en fin Sigámosle A ver Dicho esto Como iba diciendo Que se me despistó Como un pajarillo, macho Llevamos todos los logros Prácticamente hechos Nos queda El de complementar Todas las misiones Que no os lo puedo enseñar ahora Pero os lo enseñaré A ver Que ya he decidido A quién llevarse ¿No? ¿Ahora decides A quién llevarte? ¿No? Venga O me den un par de puntos más Te vas al lobby Mira, 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 mira Rápido, rápido, rápido Dejar que le dé un rayazo ¿A quién está produciendo? A un nugget Darme puntos Darme puntos Que le salvamos Dos más Dos más Que le salvamos Dos más Dos más Uno más Uno más Que salvamos al nugget Ahí lo tengo ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¡No, que he fallado! ¿Por qué? Y habré matado al nugget ¡Ja, ja! Por la prisa, loco Bueno, pues ¿Se estrella? ¿Se estrella? No se estrella ¿Se estrella o no se estrella? No se estrella Pierde altura No gana altura, eh Que se va a llevar al nugget Dame, dame, dame puntos Locos, darme puntos Darme puntos Es que se me va a llevar al nugget ¡Dombe! Que va a secuestrar un familiar vuestro Darme puntos Por Dios santo, darme puntos Se nos complica esto, ¿no? Se va a llevar al nugget Madre mía Un rayico A que se lleva más gente Escuchadme Eh, he fallado Vale, lo admito Vamos a poner aquí a un Ahí, venga Ahora, a que estudien Eh, pusimos un montón de escuelas Que las transformamos en universidades Y bueno, pues Falta que la gente empiece a A investigar un Venga, beca ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Venga, vamos Vamos Creer en mí, fieles Vamos Darme cariño y ternura Y un par de puntos más de sepultura Venga Mira, mira, mira Tengo la impuesta en su nave 25 25 necesito Vamos por 20 Que se va a ir Y la que se me está liando Y con los fuegos Es chica también Esa, eh La calidad del aire Me ha bajado 85 ¡Bombus! 23 Vamos que les amamos la vida 24 Uno más Uno más Tranquilo Yo te salvaré ¡Ahí estamos! ¡Sí señor! Salvamos al nugget Bueno Ha muerto Uno No sé si por la explosión O porque la haya caído encima Bueno, el caso es que no se la lleva Vale Era Era lo importante ¿Esto se puede abrir? Quiero llevármelo ¿Puedo llevármelo? 25 puntos Estoy canino con los puntos, eh A ver Venga Vamos a la plaza principal Bueno, 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 bueno Estoy canino con los puntitos, eh La cosa Se complica Se complica con los puntitos Bueno, a ver Dicho todo esto A ver Tenemos menos Vamos a ver el mapa de aquí Vale Tema misiones El tema misiones Hay algunas que hemos podido desbloquear Haciendo diferentes cosas Hay otras que no Este del libro del amor Suele ser una misión Que al menos hasta día de hoy Nos han dado Nada más empezar, vale Una misión que te salía sola Nada más empezar Corazón roto, por ejemplo La forzamos nosotros, vale A coger una pareja que ya estaba hecha Y juntarla con otro Pero este del libro del amor Es una cosa que tiene que salir Prácticamente al principio de todo Igual que lo de nombre a los nugget Pero no me ha salido El por qué No lo sé Pero no me ha salido, vale Y luego, pues bueno Alguna de estas Que todavía, como veis No tiene ni el tag este puesto bien Ni el banner Y bueno Descubrimiento de la comida A ver Hace mucho que hemos dicho Lo de la comida El hilo verde El último seccionista Limpieza del lago Es ensuciarlo Eso no habría mucho más historia Y estas que saldrán Para más adelante Bien Con lo cual No podemos complementarlas Porque no nos han salido No por otra cosa, vale Dicho esto Vamos a ponerle aquí Que amplíen a saco todo Porque nos va a dar Un poco igual ya todo Ahí, para ampliar Como si no hubiese un mañana Al tener el ayuntamiento Ya gestionan ellos solo Ya van construyendo ellos Un montón de historias Tema de energía Vamos bien Tema de agua Vamos bastante bien Y tema de comida La mantenemos Vale No es que vayamos sobrados Pero la mantenemos Y el resto de materiales Pues bueno Quitando lo de la medicina Que últimamente Está un poco más escaso Me acabo de fijar ahora Llevamos 24 Pero bueno Que tampoco va a dar Un poco igual Por lo que voy a contar A continuación Y el tema del oxígeno Que no veréis Porque lo tapo yo Va a 85 de 100 Pero que está Está todavía factible Vale Bueno pues el tema Es el siguiente Quedará Desde que veáis Este capítulo A lo mejor Una semana y media O así Para la siguiente actualización Ya estamos en diciembre Entonces Yo no sé Si esta actualización Ya será La versión final Que dijeron Que iban a sacar En diciembre Entonces se me ha ocurrido Lo siguiente Vamos a dejar Estos dos últimos retos Por completar Estos dos últimos logros Por completar Para la versión ya completa Donde entiendo Que ya Si o si Nos saldrán Todas las misiones bien No habrá ninguna bugueada Y todo debería Fluir bien Mientras nos dejamos aquí Viendo como Como van creciendo Los edificios Aquí en el puro invierno Y Vamos a dejar Si es Un parche O sea en plan Otra actualización Antes de la versión final No la jugaré Vale Para dejar Un poquito de tiempo Y Que se iré un poco A la cosa Para cogerlo con ganas Para la versión final Y siendo la versión Y si es la versión final Entonces ya si O sea Jugaremos Haremos las bases bien Para poder Ir a otros planetas Y conquistar Diversos universos ¿No? Que es lo que se trata Esto ¿No? El de Universal Y bueno Así que yo creo que Puede ser el último capítulo Puede ser No lo va a ser ¿Vale? Está todo bastante bien gestionado ¿Qué me están haciendo aquí? Mira un depósito ¿Ves? Ellos ya gestionan Todo lo suyo Sin ningún problema Amplian sus historias Que yo les voy poniendo Y a su vez Pues bueno Van ampliando todo A que sea una ciudad Más Más modernita ¿No? Dicho todo esto Pues yo creo que Que la cosa ya estaría ¿Vale? Tenemos 514 nuggets La cosa va bien De poner Pondría un par de granjas más Para que pongan plantas medicinales Ya sabéis que a partir De los 400 nuggets El tema de la comida Tenéis que darle un poquito Más de chicha El tema de refinería Tanto de madera Piedra y cosas de esas La hemos llevado bastante bien Poniendo un solo edificio Tanto de hierro Como de petróleo Como de cristal Va la cosa bastante fluida De cristal A lo mejor en un futuro Podéis poner dos Pero va bastante bien El tema del gas Con uno nos ha bastado Y el tema del cemento Con uno nos ha bastado Y lo demás Lo he conseguido tradeando Así que en un principio Está todo gestionado Aquí que podemos ir nuevo El faro Tal, tal Vale Hay más cosillas Y tal Vamos a poner aquí una fuente ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué no? Ahí está Ahí Y ya está ¿Vale? Y entonces Ahora ya quedaría Ir mejorando Quedaría Simplemente esperar A llegar a los 900 nuggets Pero como me parece Un poco ya Lento y demás Por cierto La última vez Os enseñé las motos Que estaban bastante bien Mira el coche de policía Es que estos son los nuevos vehículos Que no los hemos visto aquí todavía Que están bastante chulos Y hay motos Mira esas motos De hecho A ver Vamos Vamos a esperar aquí adelante Pausamos Mira y aquí tenemos dos motos Una verde Y otra Rosa Y está bastante chula Y está bastante chula La verdad Me gustan las esquinas Que les han puesto A las motillos Y bueno Yo creo que Que lo podemos dejar por aquí ¿No? Es alargar esto hasta los 900 Sin prácticamente hacer Nada De seguir construyendo un poquito Para llegar a la misma zona De hacer los cohetes Y demás Creo que no es necesario ¿Vale? Ya lo hicimos en En temporadas anteriores Así que yo creo que Dejarlo por aquí Viendo un poquito Cómo evoluciona la cosa Yo creo que es lo perfecto ¿Vale? Yo creo que es lo perfecto Habéis visto Cómo hemos gestionado Todo perfectamente Tenemos 514 nuggets Con un poquito Más de comida Un poquito más De llevas medicinales Para cuando se contagien Y se pongan malos Yo creo que la cosa va fluida Y poquito a poco Sería ir poniendo Pues todas las nuevas cosas ¿No? Y ampliando todo lo nuevo De elegir Sería Eh Viendo que nos ha ido bien Con el sistema de De eléctrico De De aire Nos ha venido muy bien ¿Vale? Con lo que es La... ¿Cómo lo llaman aquí? A ver A ver A ver A ver Con la energía eólica Perfecto No va todo No va todo funcional Y a su vez Pues bueno Básicamente El resto de cosas Pues tampoco hay que hacer Mucho más ¿No? Mira renovación de negocios ¿Qué más te ponía por aquí A ampliar? Aeromodelismo ¿Vale? Para ingeniería espacial Comercio El comercio aéreo Vale Que ya para poder comerciar Con lo aéreo Y demás A lo mejor sería Lo único Así hacer El comercio aéreo Pero por lo demás No haría mucho más La verdad Falta ya sí Si acaso En el comercio aéreo Pero bueno Que yo creo que eso Lo podemos dejar Para más adelante Y... Y ya está ¿No? Porque aquí puedo hacer Un trade rápido Sí Mira está el trade ¿Tenéis medicinas? No tenéis medicinas ¿Tenéis comida? Te puedo quitar la comida Te puedo dar piedra Que esto siempre necesitas La piedra siempre les viene bien Cien Veinte Treinta Treinta y cinco Pues ahora Vamos a ti Y este quiere comerciar Me quiere dar gas A cambio de cemento Y te acabo de comerciar ¿Sabes? Nah Eh... No Te dejo Si es que no No me parece la pena Nada Fuera Out Vale Y bueno Pues ya estaría ¿Vale? O sea Yo creo que ya estaría No hace falta mucho más La gente con huesos rotos Los... Los... Transeúntes ya aquí Todos movilizados Con sus camioncillos Y demás Tener en cuenta cosillas Como por ejemplo Cuando construís edificios Si cortáis La zona de carreteras Se os va a cortar Y este trozo Lo van a hacer andando ¿Vale? Y veis como el resto Sí que lo hacen Con vehículos Así que tener eso en cuenta A la hora de construir El... El... Intentar no tapar Las carreteras ¿Vale? Para que puedan ir Mucho más rápido Por toda la... La red de carreteras Que tienen ¿Veis? Que aquí se corta Por los edificios Y ya está El puente que es muy mono Me han hecho por aquí también carreteras No sé hasta dónde Pero han hecho carreteras Hasta volver a la base Casi Bueno Pues ni tan mal Y ya estaría ¿Vale? Yo creo que lo vamos a poder dejar por aquí Cuanto llevamos Llevamos ahora mismo 17 minutillos Así que yo Pues se da un poquito ahí la chapa Yo voy a seguir aquí ampliando cosillas Si me da tiempo Cosa que últimamente ando un poquito apurado De tiempo Eh... Dejaré a ver si llego hasta los 900 ¿Vale? Dejaré el juego puesto Si llegan bien Si la palma Que se le va a hacer La vida es dura Si llegamos a los 900 Os lo pondré Vamos a poner por aquí Arbolillos Venga ahí Gasta Gasta Bueno no gastes ¿Cuánto necesito para La cúpula? 15 15 más lo grande que sea Es que viene una lluvia de meteoritos ¿Sabes? Se nos podría agordar la cosa Y había un incendio por ahí Que me imagino que ahora ya Con el invierno Si no se ha sofocado del todo Pues poco le faltará ¿No? Bueno entiendo que se ha sofocado Que ya no hay fuego por ningún lado Vale Y tenemos como Toda esta parte sin construir Y todo el resto del planeta construido O sea es una cosa espectacular Bueno pues así se ve desde lejos Nuestro mundo The universe Nuestro universe Es in particular Así que ya está Yo creo que no me entretengo más No merece la pena Nos quedamos aquí viendo un poquito La globalización Mira como construye los rascacielos ya Y ya está Espero que os haya gustado Volveremos cuando el juego esté completo Que lo mismo es dentro de un par de semanas Ya os digo Así que estaros atentos al canal Ya sabéis Like, campanita y suscribiros Si queréis ver la serie completa Cuando lo saquen Que ya os digo Dentro de nada Así que espero que os haya gustado Lo dicho Y nos vemos con más Adiós